Música Yo llegué donde mi prima hace como tres días, ¿verdad? Yo tengo una camioneta, yo tengo un equipo de música, un radio, una planta ahí, ¿verdad? Yo parqué la guagua y me fui acostado donde mi prima. Entonces el perro aladró, cuando el perro aladró yo me levanté, me levanté desarmado. ¿Qué hora llegan, mamá? Eran como la una, la doce, la doce. Y yo me levanté, cuando me levanté, yo vi ese tipo que cruzó, ¿me entiendes? Cuando él cruzó, yo le caí atrás, cuando yo le caí atrás, llegué donde estaba él y otro. Entonces ahí yo estoy desarmado. Cuando él me laigó, me cortó por el brazo primero, ¿vea? Entonces yo decidí, un muchacho se metió ahí, ahí me va a mi casa. Al otro día él me vio, como que se me quise embantar de nuevo. Entonces ahí fue con involucrado, me dio pila de puñal ahí, ¿tú me entiendes? ¿Eso fue en Senovia? Sí. ¿Fue en Senovia? No, la prima mía viene en Senovia, yo vivía antes ahí. Sí, yo vivo en Santiago. ¿Imediatamente te río? ¿Qué hizo él? No, él se quedó parado, no sé, cuando yo estaba herido, porque yo falseé y me caí. ¿Me entiendes? Yo caí, yo le agarré el cuchillo porque el puñal mío se me cayó. Le agarré el cuchillo con la mano, porque si no le agarré el cuchillo con la mano también me había matado. Él se quedó, sí, él se quedó parado. Entonces cuando yo me agarré el cuchillo, que yo estaba herido, ¿tú me entiendes? Fue que cogimos para la guagua y no sé. ¿Tú lo conocías a esa persona? No, no, no lo conocía, no. Yo lo vine a conocer cuando él me largó, en la noche, que fue a robarse la batería de la guagua, o la música, no sé qué fue que fue a buscar, que tenía guardado ahí. Entonces fue que después del otro día fue que yo fui a conocerlo y lo vi. ¿Me entiendes? Sí, ahí mi no se me empantó y quería, ¿tú me entiendes? Yo vendo vegetales y vivo en la calle, en Santiago, Sosúa, Puerto Plata, todo eso. Yo creo que sí. Porque yo lo que vivo trabajando en la calle, tengo un pedazo de guagua ahí, ¿tú me entiendes? Buscándome a la vida, entonces, estos delincuentes lo que quieren estar ahí es, no quieren trabajar, tú decís también a ti que tú vienes con una musiquita o algo, lo que quieren ir a buscar, no me entiendes, sin saber qué te costó, qué sacrificio tú hiciste, ¿sabes? ¿Cuántas puñalas te dio? Tres. Tres. Uno en la espalda, uno en el estómago, uno en el brazo. Pero yo le pido a Dios que esto no se quede así, porque si la justicia no hace justicia, algún día yo tengo que sanarme y pararme de aquí, ¿tú me entiendes?